Hay unos ojos que sigan y me miran, hacen que mi alma siempre me llamo, soy los ojos tan primordiales, ojos más lindos que he visto y no hay. Hay quien pudiera mirarse en él, hay quien pudiera mirarlo más, gozando siempre de su despegue, ojos más bellos ni he visto. Y todos dicen que no te guían, que no te adoro, cumplen en sí. Y yo les digo que miente al miente, que hasta la vida daría por ti. Hay unos ojos que sigan y me miran, hacen que mi alma siempre me llamo, son unos ojos tan primordiales, o más lindos que he visto y no hay. Hay quien pudiera mirarse en él, hay quien no hay quien pudiera mirarlo más, gozando siempre de su despegue. Hay unos ojos que sigan y me llamo, y yo les digo que miente, 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 que no te amó, cumplen en sí. Y yo les digo que miente, 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 que no te amó, cumplen en sí. Que hasta la vida daría por ti.